Buenos días. Bueno, tal como lo anunciamos desde la semana pasada, hoy se va a dictaminar las iniciativas que van a cerrarle la puerta, van a terminar con el huachiculeo fiscal. Todos estos grandes negocios que se han hecho a través de empresas fantasmas, de facturación falsa, hoy se va a cambiar el marco jurídico para no permitirlo. También decirles que ha habido muy mala información, queriendo confundir a la gente, metiéndole miedo, diciendo que si comete algún error en su contabilidad o si de repente se le coló alguna factura falsa, va a ir a la cárcel. Esto no es así. Cuando haya buena fe y haya sido un error de un contribuyente, no es un delito que amerite prisión. ¿Para quién es la prisión? Para aquellos que se organizan, planean para defraudar al fisco, que sistemáticamente están defraudando al fisco aquellas empresas que no tienen empleados, que representante legal no se localiza o tienen un domicilio falso y se dedican exclusivamente a defraudar al fisco. Eso será delincuencia organizada y es además un delito de seguridad nacional. Se estima que por lo menos dos puntos del PIB han venido defraudando en los últimos años. Es una cantidad de recursos muy considerable. Y en el fondo lo que está haciendo esta iniciativa es recuperar la autoridad fiscal del gobierno. En los últimos años ni el SAT ni el gobierno tenían la autoridad, tenían el control, no se les respetaba. Había grandes despachos haciendo negocios alrededor de los impuestos y provocaban una gran defraudación. Aquí la autoridad fiscal vuelve a tomar el control y ahora sí va a ser que se cumpla la ley y que todos paguemos los impuestos que nos corresponden. Y al mismo tiempo, como ustedes saben, la semana pasada al presidente ya se le quitó con la reforma constitucional la posibilidad de condonar graciosamente impuestos. ¿A cuánto asciende el pisco? Como 250 mil millones. O sea, casi 500 mil millones de pesos es el estimado que están defraudando el fisco por esta vía. Hay que decir, es incluso un negocio tan rentable como el narcotráfico. De ese tamaño son los intereses y las complicidades y las redes de corrupción creadas. Diputado, estos 250 mil millones son anuales y la segunda sería, ¿qué garantías tiene la empresa que se equivoque de que no será sancionada? ¿Cómo viene la ley para evitar eso? Bueno, mira, si una empresa comete un error y es una empresa que tiene empleados, que contrata servicios, que se dedica a una actividad productiva, ahí habrá la consideración de que efectivamente fue un error. ¿Contra quiénes va la autoridad fiscal? ¿Contra empresas que ni siquiera tienen empleados, que registran ingresos y gastos de millones de pesos, que vas a su domicilio fiscal y resulta que es una cobachita, que buscas al apoderado legal y resulta o que ya murió, o que es un trabajador de la construcción, o que los socios ya están en Estados Unidos, cuando están organizados para defraudar al fisco, o cuando reclamas impuestos, devolución de impuestos que no te corresponden, o cuando usaste documentación falsa, o cuando le mientes a la autoridad, ahí deliberadamente lo que estás buscando es defraudar a la nación. ¿Tiene esta cadena de reformas? Perdón, me faltó los 250 mil, ¿son anuales? Lo que se pierde, si hay una estimación anual, de que se pierde esta gran cantidad de... ¿Diputado de la universidad ya se podría reflejar en el presupuesto de 2020, 2021? Parte de la argumentación de los ingresos para el 2020 tiene que ver con estas mayores facultades que le estamos dando al SAT. En esta cadena de reformas, Mario... Hay que... Creo que hay un minuto de silencio. ...formas que están haciendo, ¿cuáles son las modificaciones que debe tener el SAT para darle más fuerza, más dientes, para que puedan hacer su trabajo, y la coordinación que debe tener con la Fiscalía? Estas medidas, estas reformas, van a reforzar la capacidad de acción del SAT, porque el SAT podrá realizar las auditorías, esto hay que decirlo también, para que haya una acción penal, tiene que haber una auditoría del SAT, donde evidentemente se respeta el derecho de audiencia del contribuyente, de defenderse, de mostrar papeles. Entonces, si el SAT considera que hay un delito, presenta a la Procuraduría Fiscal sus conclusiones, la Procuraduría Fiscal hace una evaluación, presenta una querella a la Fiscalía General, la Fiscalía General evalúa para ver si hay delitos, y le pide entonces la acción a un juez. De tal manera que no puede haber margen de discreción o de persecución con alguna otra intención. ¿Están todas las garantías para que no haya ese terrorismo fiscal que dice la oposición? Y agregando a la pregunta de Margarita, ¿no temen que haya una cascada de amparo, porque el sitio es violatoria a los derechos humanos? No, no es violatoria a los derechos humanos. Yo creo que muchos creen, aquellos que han estado, quienes han estado acostumbrados al influyentismo, a no pagar impuestos, a la complicidad, pues sí piensan que es violar sus derechos humanos. Ahora van a tener que pagar impuestos. Ya no se va a poder defraudar a la nación y a los contribuyentes. Miren, déjenme decirles una. ¿Cuándo es un delito fiscal grave? ¿Cuándo utilizas engaños? ¿Cuándo utilizas mecanismos para ocultar o disfrazar una conducta delictiva? ¿Cuándo presentas documentos falsos, datos falsos para obtener devoluciones que no se ameritan? ¿No tener registros contables? ¿Omitir, enterar retenciones? ¿Manifestar datos falsos? ¿Pérdidas fiscales inexistentes? En fin, digamos, cuando se dan todas estas conductas, evidentemente no se trata de errores. Se trata, lo que están haciendo es robarle a los que se han hecho. ¿Qué parte del aliculado podría proteger a las empresas ilegalmente constituidas? Porque ayer una diputada del PRI decía que, por ejemplo, BIMBOS tiene algún tipo de omisión por un peso y se detecta. ¿Ya se le va de considerar delincuencia organizada? Por supuesto, eso no es cierto. Mira, una empresa que actúa de buena fe y que paga sus impuestos y que por ahí se le cuela una factura falsa. Habrá una auditoría del SAT, esa empresa tendrá oportunidad de defenderse, puede demostrar, por ejemplo, que la factura es falsa, pero que efectivamente recibió ese servicio. Entonces, ahí no hay una intención de defraudar al fisco. Y suponiendo que el SAT dijera, no, esto lo voy a presentar a la Procuraduría. La Procuraduría presentara una querella a la Fiscalía General, la Fiscalía General tendría que evaluar también otra vez la situación para ver si considera que hay un delito. Y además, la Fiscalía, pasarlo a un juez y un juez, determinar si procede la acción penal o no. Es decir, no hay margen de discrecionalidad. Actúan dos instancias del Ejecutivo. Primero el SAT, luego la Procuraduría Fiscal, luego actúa la Fiscalía General, que es autónoma, y después el Poder Judicial a través de los jueces. Es decir, si hay una cadena que permite tener equilibrios y proteger al contribuyente, en realidad es una reforma garantista, pero va enfocada a aquellos que sí están organizados para defraudar a la nación. Diputado, ¿diga usted que esta reforma está blindada legalmente contra amparos, contra impugnaciones? No, incluso ya cuando estás en el proceso, tienes el derecho al amparo, por supuesto. No se limita. Pero no estaría sujeta a una impugnación, una acción de inconstitucionalidad. Ah, ¿la reforma? Sí, la reforma. No creo que, no hay, yo creo que no hay elementos para alegar su inconstitucionalidad, pero bueno, la oposición está en su derecho de hacerlo. Yo creo que la oposición se va a sentir muy afectada, porque qué casualidad que durante los gobiernos de Acción Nacional y del PRI creció enormemente el número de factureros, estos multimillonarios, que aparecían de la noche a la mañana y se dedicaban a defraudar a FISC. Son unos auténticos ladrones que no tienen nada de empresarios. La gran mayoría de los empresarios de este país pagan puntualmente sus impuestos. ¿Pero cómo se llenarán la cárcel de FISC? Sí, claro, sí, es prisión preventiva, beneficiosa. Oiga, diputado, yo quisiera preguntarle, cambiando de tema, sobre esta violencia desbordada. Y hay pacibilidad, hay pacibilidad del gobierno, porque el grupo con la impugnación, no es hora de que se pongan las pilas, porque no es apuntándonos con su mamá. El presidente todos los días a las seis de la mañana inicia revisando el parte de seguridad de todo el país y dando instrucciones. Se está formando de manera muy acelerada la Guardia Nacional. En menos de seis meses ya hay 58 mil elementos. Para el año que entra se pretende llegar a 120 mil elementos, justamente para que el Estado tenga capacidad de respuesta ante el deterioro de la violencia y del tejido social en muchas regiones del país. Ya tiene el gobierno una herramienta para poder dar respuesta. Ahora, el deterioro en el que encontramos al país, en el que nos dejaron del país, sí es muy grave, hay que decirlo, tal cual. Las policías infiltradas o dominadas por la delincuencia, una gran indolencia que hubo por parte, por lo menos de los dos últimos presidentes, en dejar que creciera esta ola de criminalidad y de violencia. El gobierno de la República está haciendo grandes esfuerzos por detener esto. Ayer daba incluso ya algunos primeros resultados que se empieza a vislumbrar que se ha empezado a detener esta ola de criminalidad y violencia. Pero, sin embargo, vamos a tener este tipo de incidentes que ocurren de vez en cuando hasta que se logre ya controlar de manera más eficaz y de manera más eficaz. Y para esto se requiere tiempo. Pero no es que de vez en cuando hay esta Chiapas. Ayer te decía Chiapas, Guerrero, Tamaulipas. Aquí en la Ciudad de México, ¿cómo deberían estar impunitadas? No, a ver, estos hechos que de repente son lamentables por la gran cantidad de muertos y de violencia que hay detrás, pues lo vamos a seguir viendo. Lo hemos visto en los últimos 12 años. Pero ya, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí hay ya una estrategia por parte del gobierno, diferente a la que hubo en las administraciones anteriores, donde, sin duda, nos va a llevar a controlar este tipo de fenómenos y a pacificar al país. Si el presidente ya está tomando cartas en el asunto, entonces hay alguien en el gabinete que no le está atendiendo, no le está entendiendo al presidente, porque los índices delictivos no han bajado. Reconocía durazo que lo que bajó fue la percepción ciudadana de que hay más seguridad, pero los índices delictivos no han bajado. Bueno, siempre la seguridad tiene esos dos componentes, la percepción y la sensación. ¿Pero alguien está fallándole al presidente entonces? No, no creo que alguien esté fallando. De repente, o sea, es una ola enorme en la que nos dejaron de delincuencia y es cómo detienes esa ola, cómo calmas esa tendencia, cómo pacificas el país. En eso se está. Y no solo es la labor de seguridad pública la que se está haciendo. Hay una gran inversión social dirigida a que los jóvenes tengan oportunidades, a que el campo se reactive y que los productores tengan posibilidades diferentes. Aquí vendrá también el tema de la regularización de la marihuana, que también será un paso más para pacificar al país. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la sociedad para ver resultados? Yo creo que va a haber resultados muy pronto. El año que entra la Guardia Nacional va a llegar a 120 mil elementos. La capacidad de despliegue ya de 120 mil elementos nunca la ha tenido este país. ¿El año que entra habrá resultados? Claro que habrá resultados el año que entra. No es parte de la estrategia, es una parte de la estrategia. ¿Qué falta? Fortalecer las policías municipales y las policías estatales y que fortalecer los proyectos de infraestructura y de inversión social que tiene el gobierno de la República. Los programas del bienestar son la principal estrategia para pacificar el país. ¿Ya hay fecha para dictamen en comisiones de ley de ingresos, miscelánea fiscal, diputado? Mañana, mañana, no, ¿qué es hoy? Mañana, martes, miércoles. Mañana, miércoles, el miércoles, mañana, miércoles, en comisiones se aprueba todo el paquete de ingresos y el jueves vamos a arrancar a las 10 de la mañana aquí en el pleno, en una sesión maratónica, pero vamos a analizar, discutir y votar todo el paquete de ley de ingresos. ¿Están prohibiendo algunos ajustes? Sí, miscelánea fiscal, todo el paquete. ¿Están prohibiendo ajustes? Sí, claro que va a haber ajustes en la miscelánea fiscal. Hay varias modificaciones que estamos viendo ya con la Secretaría de Hacienda. ¿Sí hay este... ¿Los sistemas de repomologación? Algunas peticiones de la Coparmex y del Consejo Correo Empresarial van a ser atendidos. Lo que sí les adelanto es que no hay márgenes para cambiar el superávit primario. El superávit primario está calculado para que la proporción deuda PIB se mantenga constante para no comprometer la calificación de nuestro país en los mercados internacionales. Entonces no nos vamos a ir por la vía fácil de alterar el déficit público. Y con el precio del barril de petróleo de exportación también tenemos que ser muy cuidadosos porque es un mercado muy volátil que sube y baja al otro día. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables. El gobierno ha mostrado una gran responsabilidad fiscal. Entonces nosotros no vamos a ser un factor disruptivo en la consolidación de esta disciplina financiera que está promoviendo el gobierno de la región. ¿Están capturando ingresos adicionales con los ajustes que van a hacer la leyenda? Lo que decían los de las aguas de precios, la comida chatarra, las asociaciones que vienen a ser 20%. No, la actualización de los IEPS es algo que se hace de manera regular, a veces cada tres, a veces cada cinco años para que no pierdan su valor respecto de la inflación. Hoy toca en esta legislatura. ¿Cómo? En esta legislatura toca la actualización. Ah, sí, como bien en la iniciativa. Le preguntaba si con los ajustes que están previendo se calcula tener ingresos adicionales en el proyecto para 2020. No hay mucho espacio para ingresos adicionales. Hay algunos ajustes que permiten aclarar la situación fiscal, pero está muy apretado el paquete económico y hay que ser responsables. ¿Tampoco habrá apoyos para estados y municipios? Los estados y municipios prácticamente traen el crecimiento de la inflación. Se quedan un poquito por debajo, pero es producto de que la bolsa de ingresos no crece, no crece lo suficiente. Gracias. Gracias a ustedes.